Porque el acueducto que hoy inauguramos es producto de una gestión de 40 años. En julio pasado, el gobernador Alfonso Durazo hacía entrega de la obra promesa para acabar con la escasez de agua. Se trata del acueducto Macoyahu y Álamos, una millonaria inversión para todas las familias de Álamos. Apenas han pasado tres meses y estos son los resultados. ¿Y el sello de calidad de una obra que costó años de espera y 97 millones de pesos en inversión, pero que además no ha logrado acabar con la escasez de agua, como era el plan original para una comunidad que tiene más de 10 años padeciendo el problema? En la comunidad de La Higuera Álamos, la esperanza acabó. Ellos no fueron contemplados para recibir agua del acueducto. Tristemente, todos los días pueden observar el derrame de agua a causa de las fugas, mientras en las más de 75 familias de la zona aún prevalece la sed. Yo digo, toda esa agua que se tira para allá, pues si fuera preciso que nos la dieran a nosotros, pues qué mejor, porque no la aprovecha nadie en esa agua. Vamos a poner los que tienen caro, pues no batallan, pues está en su agüita, pero lo que no tienen. Se los sacaban de la pipa, pues a tener, a pagar, para que nos traigan agua. Los venden en el tambo, el tambo de mil litros nos lo venden en 200 pesos. El director de Lomapas en Álamos, Simón Guanata, afirmó que ya van más de 10 fugas que han sido atendidas en el primer mes de gobierno. Para el gobierno municipal, el problema estaría relacionado a vandalismo, aunque la población opine lo contrario. Y es que este proyecto retomó parte de la tubería instalada hace casi 15 años, en aquel entonces con el proyecto denominado Acueducto Revolución, y el cual por años quedó sin utilidad. Actualmente, por lo menos tres intersecciones de la tubería que conduce el acueducto Macoyagüí-Álamos presenta fugas activas, lo que deja la duda si en verdad es una obra de calidad. Con edición de Dago Castillo, Edgar Coronado, Meganoticias. CC por Antarctica Films Argentina CC por Antarctica Films Argentina